La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Desigualdad, Pobreza e Inclusión Social para que conozcas los procesos de desigualdad y las barreras de integración de las personas en situación de pobreza. Entenderás también los mecanismos de redistribución de la riqueza y las políticas contra las desigualdades. Y cuando ejerzas tu profesión, podrás identificar las barreras que excluyen a personas sin recursos para, de esta forma, diseñar acciones que favorezcan su inclusión.